Cuando yo digo que sí, a un colegio de acuerdo para comer a dos, cuando yo quiero amarillo, es que no es mejor, y tú que sí, y yo que no, y yo que no pasamos en tremenda discusión, y tú que sí, y yo que no, y yo que no, y yo que no, y yo que sí, y yo que no, y yo que no, y así pasamos en tiada en esta complicación y yo que sí, y yo que no, y cuando llega la noche, y no saber si eres amor, entonces yo le digo si, y tú me dices que no. Y tú que sí, y yo que no, y tú que sí, y yo que no. Gracias por ver el video.